Al combate valientes marinos, nada importa morir en la mar, si se salva el honor de llevar, y la patria el sabor del estreno. Si se salva el honor de llevar, y la patria el sabor del estreno. Al combate valientes marinos, nada importa morir en la mar, Al combate valientes marinos, nada importa morir en la mar, si se salva el honor militar, y la patria el su nombre destino. Si se salva el honor militar, y la patria el su nombre destino.